marco como la noche la presentación de bruno mars bruno mars ese man es un artista es un showman en el escenario excelente y que esta vieja que está como le pareció esta vieja no está no está no está no está no está la del tubo la del pulse dance que tal uff que hermano anoche que vi esa vieja casi agarro la mujer mía pata a escala